A la recesión generalizada de la economía que ya atravesaba estos primeros seis meses de gobierno de Javier Milei se suman frentes que parecían controlados o parecían frentes amigos para el gobierno el frente cambiario, la deuda y críticas incluso desde lugares que hasta hace poco parecían invenzados el FMI, economistas ultraortodoxos un poco para hacer un semblante y ver cómo llegamos hasta acá visitamos aquí a Alejandro López Mieres, él es investigador del IPIP el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, especialista en materia financiera gracias por recibirnos Alejandro No, por favor, el placer es mío Bien, a ver, plantea algunos síntomas, quizá nos podés un poco dibujar cómo llegamos hasta acá Sí, y también ver la dicotomía muy fuerte que hay entre el supuesto noviazgo de los sectores de poder pero sectores financieros y con los ruidos que se están generando en los últimos tiempos La primavera que dejó de ser Sí, la luna, la famosa luna de miel, ¿no?, de los gobiernos recién asumidos pero bueno, lo que no tenemos que olvidarnos es con qué plan asume el actual presidente con el plan de dolarización era un plan que había diseñado un profesor del SEMA llamado Emilio Campo que en realidad ya había tenido alguna participación en el canje del 2010 pero esa es otra historia que la vamos a dejar de lado pero también muy sabrosa El plan de dolarización consistía en capturar todos los activos que tenía el Banco Central recordá que en ese momento las reservas eran negativas en 10.000 millones de dólares aproximadamente y fundamentalmente hacer un gigantesco fideicomiso en el cual iban a meterse flujos, por ejemplo, flujos energéticos flujos de renta de los activos que tenía el mismo Banco Central para poder pagar, endeudarse y poder pagar la deuda con fondos internacionales que nos iban a facilitar el dinero ¿Te acordás también que cuando asume Caputo hablaba de que él tenía 15.000, 20.000 millones de dólares para traer que no llegaron nunca? Sí, era un acuerdo que estaba encerrado incluso según mi ley en campaña para poder dolarizar un montón de dinero que no estaba Absolutamente, y automáticamente que asume mi ley cambian el plan cambian el plan diciendo que en realidad el tema de dolarización no iba a ser posible hasta que no se limpiara el balance del Banco Central y esto iba a implicar varias etapas Primero, dejar de financiar de manera directa al Tesoro con adelantos transitorios o con financiamiento directo y fundamentalmente dejar de emitir Las famosas LELIC llevaban para el Banco Central una carga de intereses lo suficientemente potente como para que nunca puedan ser reabsorbidos o sea, era absolutamente divergente Y después ya venía otro mecanismo que era la garantía de compra del Banco Central de los títulos públicos que comproban los bancos que son los que usualmente se conocen como PUT Ahora, todo esto iba a derivar en la limpieza en lo que es una competencia de monedas o sea, la coexistencia del dólar con el peso, con supuestamente la misma entidad Sin embargo, las menciones siempre de Milley fueron a que el peso iba a ir desapareciendo porque la gente iba a empezar a usar fundamentalmente la moneda más fuerte que en este caso era el dólar Ahora, para llevar a cabo esta limpieza ¿Qué es lo que hace este gobierno? Esa famosa mezcla entre licuadora y motosierra El famoso ajuste que lleva por lo menos en el periodo que va de diciembre a mayo es absolutamente monstruoso Prácticamente un 14% en términos reales fundamentalmente la recaudación y esto voy a decir por qué pero si vos tomás toda la estructura de gasto esa famosa motosierra prácticamente entre lo que vos le comiste a las jubilaciones y le comiste a la obra pública tenés más del 50% Si vos le sumás las transferencias a las provincias si vos le sumás prácticamente la parálisis gigantesca a la obra pública vos conseguiste este famoso superávit fiscal y superávit financiero gracias a esta motosierra Por otro lado estaba el tema de la licuadora ¿Qué es la licuadora? La licuadora no es ni más ni menos que empezar a pagar tasas para los depósitos negativas respecto a la inflación y eso hace que haya una inducción a gastar el dinero o bien a comprar dólares Entonces, en realidad este mecanismo de tasas de interés negativas respecto a la inflación funcionó como un inductor para los fondos de inversión y para los ahorristas a pasarse a otro tipo de instrumentos que son los bonos que emite el tesoro con ser o linkeados con dólar oficial los famosos dólar linked Ahora, ¿qué es lo que nos hace Caputo para conseguir este famoso superávit financiero que hasta ahora estuvo funcionando? Inducir a los bancos a patear vencimientos de corto plazo a más largo plazo Entonces Caputo empieza a emitir bonos con ser al año 2026, 2027, 2028 pero con una singularidad dándole a los bancos la garantía de recompra de esos bonos en el caso de que los bancos necesitan liquidez para honrar depósitos o para lo que fuera y acá empiezan a desarrollarse que ya venían del gobierno anterior los puts que son opciones de venta que tienen los bancos se dan vuelta y el banco central le devuelve la plata O sea, un gana o gana digamos sea con los bonos o sea reventándolos antes con esta cláusula de alguna manera En un contexto donde vos empezaste el gobierno con una devaluación del 118% pegaste un salto escalón muy fuerte en el dólar oficial que tuvo un impacto directo en los precios o sea que los bancos empezaron a comprar masivamente los bonos emitidos con ser en el momento en que la inflación remanente empezaba a subir mucho ¿Y quién paga? Porque el gana-gana está claro ¿Y quién paga los costos? Bueno vos tenés en todo este periodo un aumento de la deuda pública monstruosa En pesos En pesos Para ver el colectivo el grueso es en pesos si uno analiza el periodo diciembre no, no, perdón el periodo de enero mayo que son donde están los números oficiales el aumento de la deuda pública de la administración central alcanza los 65.000 millones de dólares Pero ojo vamos a hacer una aclaración de esos 65.000 millones de dólares de 10.000 son por aumento de deuda neta y el resto 55.000 son por diferencia de evaluación de cómo ese universo fundamentalmente de bonos con ser emitidos ojo había una emisión previa del gobierno anterior pero esta fiesta que hizo Caputo los potenció y 55.000 millones de dólares aumentó de enero a mayo la deuda pública solamente por diferencia de evaluación entonces ¿Quién lo paga? El aumento de la deuda pública y de la carga que por supuesto vamos a tener que hacernos cargo todos A ver si no entendí mal es básicamente bicicleta patear los problemas y patear pagos digamos en algún momento reperfilar esa deuda es así ¿no? Por eso digo tanto se está hablando ahora de la sostenibilidad o no del sistema ¿es esto? Exactamente y vos fijate que se da una particularidad porque esto que entre comillas para el gobierno venía bien ¿qué significa venía bien? El ajuste más grande de toda la historia una licuación muy importante poder patear vencimientos de deuda para dos tres cuatro años adelante y cierto romance o luna de miel con los mismos sectores que lo apoyan a Miley o sea fundamentalmente el sector financiero ¿qué pasó después? porque en realidad ahora estamos en un momento donde empiezan a aparecer ruidos y en el mes de mayo empiezan a aparecer estos ruidos y estos ruidos estuvieron justificados o fundados en varias cuestiones que se dieron al mismo tiempo un ejemplo es la revaluación del dólar o mejor dicho la devaluación de las monedas de los socios comerciales de Argentina fundamentalmente Brasil lo vimos también en la caída del precio de la soja que es muy importante en un momento de liquidación y también esta cuestión de que la devaluación mensual del 2% del tipo de cambio oficial y el aumento muy grande de la inflación funcionó un desestímulo muy fuerte sumado también a la caída del precio de la soja a los granarios para empezar a liquidar entonces liquidaron lo mismo que el año pasado en un contexto de una sequía muy muy importante pero además ¿qué pasa? se habló también del tema político porque en mayo ¿qué pasó? estaba en duda la aprobación de la ley base bueno ahora se aprobó la ley base ¿por qué? ¿por qué siguen los ruidos entonces? entonces estos si bien hay factores que confluyen me parece que hay un elemento más del cual se habló poco y que yo quiero compartir en el mes de mayo en el mes de mayo mi ley empezó a tener mucha exposición mediática fundamentalmente en foros de inversores en Amcham en distintos foros de inversores donde vuelve discursivamente a su plan anterior de cerrar el Banco Central entonces se cortó la primera etapa dicen ellos donde ya no se financia de manera directa el Tesoro pero para limpiar definitivamente el balance del Banco Central nosotros tenemos que eliminar los pases remunerados que parte de ello una parte muy importante todos en realidad son parte de la contrapartida de los plazos fijos de las empresas y la gente y fundamentalmente que deje de intervenir en el mercado de bonos o sea que no funcione de prestamista de última instancia de los bancos pero dijo algo más vamos a ir a emisión cero pero emisión cero cero o sea ni siquiera el Banco Central va a comprar dólares que el dólar flote libremente en el mercado y acá es donde los mercados financieros que son los mismos que habían apostado por él los bancos que habían pateado deuda para el 2026 2027 y 2028 empiezan a dudar porque cuando se ve vamos después el tema de la deuda en dólares si querés lo vemos aparte analizando lo que es el stock de la deuda en pesos hoy la deuda en pesos los números son absolutamente escalofriantes estamos hablando de 180 mil el equivalente a 180 mil millones de dólares a tipo de cambio oficial medio previo de los cuales de los cuales hay un porcentaje muy importante que está en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y del Banco Central si uno saca ese universo la cantidad de títulos públicos en pesos en manos de bancos de fondos de inversión de empresas y de inversores particulares alcanza los 80 mil millones de dólares un número muy parecido muy parecido a lo que hay en manos de privados en dólares entonces la pregunta es ¿cómo vas a rendir vos esa deuda? ¿cómo vas a poder pagar esa deuda? en tanto y en cuanto y esta es la duda el Banco Central deje de ser el prestamista de última instancia o el garante del pago de esos bonos y si además el Banco Central no absorbe no se refuerza en sus reservas ¿cómo vas a poder pagar la deuda? en dólares que tenés afuera por ejemplo o para darle a los importadores que necesitan traer cosas del exterior bueno imagino que eso empezará a hacer ruido y decir por eso se suma empujar esa corrida se suma se suma esta especie de inconsistencia en el mercado de títulos en pesos ¿por qué? porque si se insisto si se llevara adelante a finish y a rajatabla el plan de Milley y el Banco Central deja de ser el prestamista de última instancia cualquier vencimiento de un bono que tenga el tesoro que evidentemente el mercado hasta inclusive el mercado ganaría digamos poder de fuego y poder de chantaje es decir pagame más tasa achicame los tiempos te lo renuevo en tal o cual condición que directamente no se pueda pagar y que tenga que reperfilar ese universo de deuda cosa que Caputo y Sturzenegger han hecho bueno ellos ya se habían ido en realidad cuando se pero fueron los gestores de esa bomba del EBAC de aquel momento debilitar la posición del Estado en definitiva y esto me da la sensación que está diciendo esto está debilitando la posición del Estado respecto del mercado a la hora de negociar o renegociar deuda o voy a ser más duro te diría que la precondición lo voy a definir así que la precondición de llevar a esta limpieza que pretende Milley del Banco Central y estas condiciones de dolarización o quizá un poco en términos más realistas de una especie de neoconvertibilidad va a implicar necesariamente la reestructuración o el reperfilamiento de la deuda del tesoro default default bien me hablabas de ese fin de luna de miel y el primer antecedente que me viene a la cabeza es el macrismo y ese fin de 2017 principio de 2018 hay similitudes en esa crisis que llegó al gobierno de Macri a tener que salir a buscar fondos por ejemplo el FMI para esta última instancia porque ya de pronto no había dinero de donde sacar nosotros en Canal Abierto Radio en aquel allá lejos y hace tiempo hablamos tanto de este tema lo que nosotros no nos tenemos que olvidar es que en el 2015 cuando asume Macri el país estaba absolutamente desendeudado en términos de deuda externa entonces se libera el tipo de cambio esa es la segunda medida que toma Macri la liberación del tipo de cambio y la primera fue sacarle las retenciones al campo no sé si recuerdan después tuvo que volver bueno entonces en ese momento se libera y el tipo de cambio libre único y libre levantar el cepo digamos que estar en boda sería eso vamos a decirlo así se libera y prácticamente el tipo de cambio queda al mismo nivel que lo que estaba el paralelo el fin del gobierno de Cristina 15, 14, 13 14, 15 pesos aproximadamente y ahí empieza voy a usar una palabra fuerte una orgía de endeudamiento monstruosa en el cual en el periodo 2016-2017 se tomaron más de 100 mil millones de dólares todo el equilibrio supuestamente del tipo de cambio en esa etapa hasta que en abril del 2018 empieza a haber ruido y empiezan a salir los fondos de inversión de la timba financiera y del carry trade que venían haciendo se fue sosteniendo con deuda y fíjate que hay una paradoja en el momento de la elección de medio térmico de medio término del octubre del 2017 ustedes recuerdan que Macri la ganó muy bien muy cómodamente esa elección y muchos compañeros incluso hablaban de la hegemonía de la nueva derecha y que había llegado para quedarse bueno en el mismo momento en que Macri gana esa elección y es exitosa en esa elección el déficit de cuenta corriente en dólares alcanzaba el 5% que es un termómetro hasta te diría común internacional de luz roja para el sector externo de cualquier país o sea perdón el déficit de cuenta corriente corresponde a entradas menos salidas por ejemplo de exportaciones menos importaciones o sea se gastaba mucho más por importaciones y además había una salida muy fuerte por turismo por el famoso dólar barato todo ese déficit estaba compensado con toma de deuda ¿qué pasa? en abril del 2018 le bajan el pulgar a Macri los fondos internacionales precisamente por estas causas que ya preexistían abril del 2018 y empiezan a salir de los fondos fundamentalmente ahí sí había un carry trade muy importante y el primero que se raja es JP Morgan es más yo hice el cálculo en 7 días hábiles entre fin de abril del 2018 y principio de mayo del 2018 y en ese momento sí estaba Sturzenegger se vendieron 7 mil millones de dólares se vendieron permitieron la salida automáticamente ¿qué hace Macri? nos informa que en un acto de responsabilidad va al Fondo Monetario Internacional pero existía la posibilidad de ir al fondo en ese momento entonces cubrieron por lo menos por un tiempo si bien fue el principio del fin del programa económico de Macri pongámoslo de esta manera tenía ese prestamista de última instancia hoy no está bueno hoy porque ya está endeudado pero lo que hay que decir lo que hay que decir es que en ese momento no había que ir al Fondo Monetario Internacional alcanzaba sencillamente con poner un cepo y con impedir que ese universo de colocaciones en pesos pasara a dólares entonces haber dejado salir a los amigos que habían entrado ¿no? haber dejado digamos que esta esta espada en el corazón del país que es el acuerdo con el Fondo Internacional el Monetario Internacional lo hunda también a Macri porque en definitiva fue el disciplinamiento digamos que tuvo a partir de mediados del 2018 hasta el fin de su gobierno pero no fue un error no forzado dejar salir no no fue una decisión absolutamente consciente y política así como también dejarlos entrar a partir del endeudamiento pero lo que quiero decir es que no nos olvidemos que el gobierno de Alberto Fernández tuvo como punto de inflexión no solo el tema de la pandemia sino el acuerdo con el fondo y el acuerdo con el fondo nos llevó a un acuerdo de carácter inflacionario recesivo nos llevó no solamente a las peleas internas políticas que también pueden justificar por qué nosotros ahora estamos como estamos y quién es el presidente sino también el disciplinamiento económico y esa es la gran paradoja que nosotros estamos viviendo en este momento porque fíjate se supone que las encuestas más allá de este ajuste salvaje que estamos viviendo le dan bien a mi ley relativamente bien se supone vamos a suponer pero vamos a suponer que fuera cierto ¿por qué? porque han logrado un capital simbólico de decir bueno en realidad todo lo que nos está pasando es culpa del gobierno anterior o de horrores del gobierno anterior o de corrupción o de lo que fuera sin embargo nosotros sabemos perfectamente que la crisis tuvo que ver con el acuerdo con el fondo y los lineamientos por ejemplo la devaluación de masa la primera fue un condicionamiento por ejemplo del fondo monetario la inmediata después de la elección que sorprende mi ley exacto ahora la gran paradoja que puede ocurrir ahora es el choque la simetría o la dicotomía entre los discursos de mi ley lo que mi ley pretende y lo que le está diciendo el fondo monetario internacional en el último staff report donde ya no sé se habla de un banco central que intervenga en el mercado de cambios que sea prestamista de última instancia y que de alguna manera pague tasa de interés positiva cosa que no va de la mano con lo que hizo el gobierno hasta este momento la paradoja es que el fondo termina siendo el heterodoxo diciéndole che hay un par de medidas que tenés que tomar porque esto se te puede descalabrar y ir todo al carajo por decirlo mal y pronto y mi ley tira para adelante bueno el fondo también es lo suficientemente pragmático como para llevar agua para sus propios molinos que es cobrar entonces en definitiva dice bueno muchachos la cosa no es por acá porque en definitiva ustedes por lo menos a fin del 2025 tienen que volver a colocar deuda en los mercados internacionales para poder pagarle a los bonistas internacionales pero también para pagarnos a nosotros los números son realmente preocupantes en el 2024 esto que perdón en el segundo semestre vamos a dejar de lado ahora esto que yo te decía de la deuda en pesos vamos a la deuda en dólares nosotros tenemos que pagar aproximadamente 5 mil millones de dólares sin contar el resto de los organismos internacionales entre bonistas privados y Fondo Monetario Internacional ahora en este segundo semestre 2025 nosotros tenemos que pagar 9 mil 100 millones de dólares a los bonistas privados y ya empieza a gatillar unos 3 mil aproximadamente aumentan los intereses del Fondo Monetario pero a partir del 2026 no solamente aumenta la carga a los bonistas privados sino empieza la amortización del Fondo Monetario Internacional entonces donde los requerimientos de dólares ya empiezan a superar los 12 mil o 13 mil millones de dólares anuales eso lo tenemos que conseguir no hay superávit posible que pueda financiar o cubrir eso no por eso dice no pero lo que se pretende es que por lo menos pague los intereses o sea si Argentina sigue en el en el plano del superávit fiscal se supone que el mundo le va a seguir prestando esta lógica que viene de hace mucho tiempo de ser un deudor eterno y de permanentemente estar dependiendo de los capitales internacionales se amplificó por supuesto a partir del acuerdo con el fondo y lo que estamos viviendo no es ni más ni menos que las precondiciones para eso bien detrás de todo esto hay obviamente la política y lo social porque digamos si mi ley lo que quiere es una dolarización a ultranza o super dolarización poco por lo que Tendrino que está diciendo ni siquiera aquella convertibilidad implica no solo levantar el cepo sino liberar todos los controles de cambio y ni siquiera tener al banco central como un posible interventor o con intervención en el mercado cambiario entonces digamos vos vas a tener una disparada del dólar porque el dólar se va a acomodar en algún lugar probablemente no va a ser estos valores van a ser valores mucho más altos eso va a arrastrar la inflación como suele suceder en Argentina y lo que vas a tener es si había mucha pobreza e indigencia o estaban creciendo o se va a aumentar de forma exponencial ¿me equivoco? no, no estamos en esa sintonía porque en definitiva en definitiva la posibilidad de una flotación limpia o sea que el banco central no intervenga y que sea el mercado el que pone el precio del dólar en una estructura productiva y digamos como la Argentina de la Argentina es absolutamente utópico entonces por eso digo yo creo que más allá de que lo postule el Fondo Monetario Internacional sabemos que eso no es posible si se llevara a cabo vos dependerías como fue en su momento de los flujos de capitales internacionales o sea que tu tipo de cambio y el poder adquisitivo de la población estaría dependiendo de manera directa de los flujos financieros entonces a mí yo creo que eso no lo veo y por otro lado yendo más al momento actual eso también es el motivo lo que vos acabás de expresar es el motivo por el cual el ministro de Economía Caputo se resiste a modificar esta pauta del 2% mensual porque saben que si incluso el fondo le está diciendo que está atrasado y que devalúe pero saben que si devalúa licúan el único capital político fuerte que se está quedando el gobierno que es la baja de la inflación la baja de la inflación la baja de la inflación autogenerada por la devaluación del 118% disculpa en un contexto de 55% de pobreza y entre un 16 y 18% de indigencia que son números monstruosos que son números que tendríamos que remontarnos al peor momento del 2002 al peor momento del 2002 y no sé si lo comparamos estamos ahí si en indigencia el doble de hace un año imaginate que hoy este pasaje a precio que significaría una fuerte devaluación sería un golpe digamos final prácticamente al pueblo pero también la carta la única carta de gobernabilidad que le pasa a quedar a este gobierno bien pienso en como como punto ahí digamos en el tiempo importante para pensar las elecciones legislativas del año que viene porque me imagino que por lo menos tendrán que esperar a dar ese golpe que en definitiva sería avanzar hacia una dolarización y si nos matamos nos matamos como el meme el video pero quizá no antes de esa fecha porque en definitiva puede salir mal digamos ellos supongo que apostarán a que se acomodará y las variables económicas si no estalle todo pero puede salir muy mal por lo que estamos diciendo son las elecciones del año que viene quizá se llega se puede llegar vos lo ves antes yo creo que las elecciones del año que viene son el futuro muy lejano o sea nosotros a lo sumo podemos pensar a fin de año y por qué y vuelvo a lo que decía del tema de la deuda y el tema de esta cuestión novedosa que pretende o que tuvo que ver en la conferencia de prensa de Caputo del viernes pasado de las letras de regulación monetaria donde se pretende limpiar entre comillas el balance del banco central pasándole la carga de esa deuda al tesoro ahora eso eso hace inconsistente todo porque en definitiva si vos tenés un problema por ejemplo de flujo de dólares de explosión cambiaria o de especulación cambiaria y el banco central toma la decisión de subir la tasa de interés para poder frenar esa corrida la carga financiera aumentaría dramáticamente para el tesoro sobre un tesoro que está con los gastos absolutamente o sea el ajuste fiscal tal cual nosotros lo estamos viendo llegó a su límite vos no podés seguir ajustando gastos y ellos lo saben y en un contexto donde si uno analiza los ingresos de junio también son preocupantes ¿por qué? porque los ingresos se pudieron sostener por los impuestos al sector externo fundamentalmente el impuesto país y las retenciones la recaudación de junio trajo una novedad la recaudación de junio trajo la novedad de que se empezaba a caer también los impuestos vinculados al sector externo por la no liquidación fundamentalmente sumado a que vos tuviste una caída muy grande en términos reales de todos los impuestos directos producto de la caída de la actividad con lo cual digamos vos tenés asegurada que continúa la recesión que no vas a tener crecimiento y que la tasa de decrecimiento puede llegar a ser mucho mayor de lo esperada y fundamentalmente lo único que les queda es más de lo mismo más de lo mismo que tenemos hasta ahora para ir flotando hasta fin de año suena muy mal y preocupante el escenario ¿no? Alejandro Miley hablaba decía que él era el topo dentro del Estado destruyéndolo y todos estos escenarios que planteás algunos potenciales y otros a corto plazo digamos son cosas que van a suceder veremos cómo las pilotean parecieran digamos hablar de esa sinceridad de él ¿no? de ser el topo dentro del Estado entiendo que hay un margen como decías ellos saben que el ajuste no puede avanzar o que no puede haber mucho mayor ajuste fiscal ellos lo saben el objetivo es llevar la crisis hasta un punto que desconocemos ¿qué opinas? entiendo que es política la evaluación bueno quizás por eso por eso se necesite ir a reprimir a la calle ¿no? por ejemplo y por eso necesites a todas las fuerzas de seguridad en la calle para reprimir la protesta popular digamos pero es mal negocio para los mercados ¿no? a eso me refiero en definitiva puede ser un buen negocio a corto plazo lo único que quieren los mercados es en general ganar plata pero no puede ser un buen negocio y se van cuando se agota sí sí a ver si vos llevas la situación a condiciones de inconsistencia sin duda termina siendo mal negocio y a mí me parece bien lo postulado de esa forma porque yo digamos todo lo que dije dije para mostraba que la situación entraba en zona de inconsistencia y eso es lo que nosotros tenemos que analizar bien ahora mismo ¿qué es lo que puede pasar? o por lo menos ¿qué es lo que uno pensaría que puede pasar? no va a entrar plata el fondo monetario no va a liberar un dólar hasta que digamos no se devalúe o no se sincere en la lógica de ellos el tipo de cambio oficial pero eso implicaría una devaluación del 30, 40, 50% que tendría un pasaje a precio que golpearía mucho más como hablábamos antes a los sectores populares entonces esta cuestión que hablábamos del tema de las encuestas o el tema del supuesto apoyo a este gobierno porque parece que estuviera sostenido este status quo estuviera sostenido por eso se puede volatilizar el día de mañana entonces a mí me parece que hay muchos que están viendo eso pero muchos de ellos muchos de ellos está bien entonces digamos ellos lo ven verde en el semáforo ellos están viendo verde o venden un verde de que está yendo todo bien para adelante vos planteás que como mínimo está en un amarillo punto rojo por dos factores fundamentales por dos factores fundamentales todo lo que compró el banco central desde que asumió mi ley hasta ahora que estamos hablando de arriba de 17 mil millones de dólares tiene dos factores principales el primer factor entre 13 y 14 mil millones todo lo que vos no pagaste de importaciones es la diferencia entre las importaciones de vengadas y las importaciones pagadas y el resto es un universo de argendólares donde empresas donde ya tenían la tablita y la certeza del 2% de la devaluación mensual se jugaron a endeudarse en dólares porque en definitiva los dólares están en el banco en los bancos encajados y pagan muy poca tasa de interés por consiguiente les salía más barato endeudarse en dólares que endeudarse en pesos salieron a cambiarlo pero tenés vos al día de mañana le vas a tener que dar cuando lo rindan le vas a tener que dar el dólar al tipo de cambio oficial también en definitiva todo lo que vos conseguiste de reservas son prestadas con lo cual vos no tuviste entrada de reservas netas en el país y ahora si no la tuviste supuestamente en la primavera del gobierno menos las vas a tener cuando empiezan los ruidos cambiarios entonces mi pronóstico es más que preocupante mi pronóstico es muy muy complejo porque me parece que esta devaluación no es muy evitable no es evitable no es evitable para el gobierno y lo están viendo los mercados y lo están viendo los mercados ese es un factor y el otro factor es el factor deuda que yo te hablaba antes porque todo el superávit financiero no es ni más ni menos que tiene como base la innovación de deuda vieja e incluso por encima de lo que vence hay un momento cuando vos empezás a sospechar por todo lo que estuvimos hablando que esto va a un impago a un reperfilamiento o a una redefinición del tema de la deuda en pesos bueno habrá quien se quiera bajar de esa bicicleta y no hay con qué rendirle no hay plata no hay plata gracias Alejandro no un placer y gracias por estar acá y gracias